¡Hey! ¿Qué pasa mi gente de Clash of Clans? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todo el ejército con la misma tropa, hoy full gigantes, todos gigantes, 60 gigantes ¡Es una tremenda locura! Este es el canal de las locuras de Clash of Clans y además llevo 9 más en el castillo, son en total casi 70, son 69 y ya hemos atacado con un montón de tropas, hemos atacado con 345 árbaros 345 arqueras, cuando atacamos con full magos, Dios que locura cuando atacamos con full montadragones, Dios que locura todos esos vídeos los vais a tener cuando terminéis de ver este vídeo con una sorpresita increíble, así que en leyenda exactamente en las 5000 copas ¡Vamos a triunfar! ¡Dios mío, qué emoción! ¡Dios, Dios, Dios! Solo y exclusivamente todo el ejército está lleno de gigantes ¡Only Giants! ¡A por ello, mi gente! Vale, por supuesto, tenemos los héroes, los hechizos, aquí tenéis los hechizos y demás Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando morteros, morteros, morteros Y... ¡A por ello! ¡Del tirón! ¡Destrucción! Me gusta bastante esta aldea, ya sabéis que en leyenda no se puede elegir aldea La que te salga la tienes que atacar, tienes 30 segundos para elegirla Y me cago en la leche que me está atacando por ahí No pasa nada, destrucción masiva Vale, luego debería de llegar al ayuntamiento, sea como fuese Así que voy a poner... ¡Uf! ¿Cómo llega el ayuntamiento, tío? ¿Con el rey? ¿Con la reina? Es que está la reina ahí arriba Arriba van a salir gigantes ¿No creéis que van a salir ahí montapuercos, voladores, semidioses? No, 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 van a salir más gigantes aún Los gigantes no van a por los edificios normales O sea que esto es peligroso Voy a lanzar esto aquí Y no sé qué hacer, la verdad Porque a mí me gustaría que el rey fuera hacia esta dirección Voy a soltar ahí el salto ¿Vale? Voy a colocar aquí Voy a esperar un poco más Voy a esperar un poco más En cuanto llame la atención de las tres chozas Pongo reina y centinela, perfecto Luego, terremoto Creo que los terremotos se los voy a enganchar al ayuntamiento Para quitarle la mitad de la vida Una vez hecho eso, voy a poner por aquí Unos cuantos gigantes Perfecto Y por aquí, más gigantes Que entren, que entren, que entren, que entren Todo arriba Vámonos, mi gente Y mira lo que hay aquí Que no lo había visto Hay una apertura Hay una apertura de la aldea Vámonos Rabia, rabia Ahí están las rabias Tengo solamente una congelación Pues toma congelación Mira todos los gigantes que hay locura Tengo una curación Pues toma curación ¿Sabes qué ha sido el clan? Pues toma veneno Acercaros, acercaros, acercaros Centinela Pues toma habilidad del centinela Ayuntamiento Para el suelo Vale, explota Tenemos todas las torres de infierno En un solo objetivo Como es lo normal en la vida de Aniquilo Cuando ataca en un full tropas Vale, todos los gigantes Tienen que estar dentro del veneno Del ayuntamiento Salid de ahí, por favor Salid de ahí Dios mío Si es que le han quitado toda la vida Toda la vida le han quitado 62% Recordar La Misión Especial El objetivo principal Lo único Por lo que creamos estos vídeos Y disfrutamos con ellos Es para conseguir al 100% Con solo una tropa En todo el ejército de Clash of Clans Vamos a por ello Que Pua Podría ser este primer ataque En 38 segundos La verdad es que quedan muy pocas defensas Abajo incluso queda un caño Y... ¡Eh! ¡Eh! Hemos hecho un gran ataque Estoy muy contento Primer ataque Solo Dragón y Bavet Solo gigantes 69 gigantes Estoy orgulloso Estoy muy orgulloso Le voy a dar la habilidad A ver si la reina se va para arriba La arquera es para abajo Madre mía Me ha salido hasta bien y todo 80% 81 Seguimos disparando abajo Seguimos disparando arriba 83 84 Dame, dame más Dame más 85 Seguimos a tope 86 Y... ¡Uy! Casi nos acercamos al 90 Mira aquí arquera Aquí arquera Aquí arquera En todos lados de arquera 86% Me gusta Para ser el primer ataque Me gusta bastante Por supuesto Vamos A por otro ataque más Me dono Y fabrico mi ejército Y ya está todo listo Todo listo Dame mi siguiente ataque Clash of Clans 3, 2, 1 ¿Qué aldea saldrá? Vamos a verlo Vamos a verlo Ayuntamiento maxeado Los héroes mamadísimos Es una aldea un pelín más abierta que la otra Pero... Torre de infierno Un solo objetivo Solo objetivo Multiobjetivo No sé qué saldrá del castillo del clan Estoy buscando morteros Esto puede ser interesante Mira Se lanzan aquí dos gigantes Y esto aquí Destruimos el cañón Destruimos la torre de arqueras Y luego destruimos Lo que veis aquí Que son defensas aéreas Torres infernales Etcétera ¿Vale? No salen telas ni nada Eso es bueno Y nos vamos a cargar Toda esta zona facilita Facilita Rapidita ¿Vale? Vale Estoy mirando Cómo podemos llegar A destruir el ayuntamiento Que es de las cosas Más importantes que hay Del castillo del clan La verdad es que no me preocupa Nada Lo que salga Así que podemos empezar Por aquí Soltamos por aquí Algunos gigantes Soltamos Más gigantes por aquí Reina Tencinela Por supuesto En modo terrestre Soltamos unos cuantos gigantes más Y esperamos Los terremotos aquí Metemos una rabia Y rápidamente La luchadora real A por ello Más gigantes por aquí Más gigantes por allá Es que los gigantes Hay que tener cuidado con los gigantes Alguien pensará ¡Darikido! Lantan los gigantes Así por así No chavales No se lanzan los gigantes Nunca así por así Y os voy a decir por qué Los gigantes No van a por Nada Que no sea una defensa Por lo cual Puedes perderlos Absolutamente todo Y fijaros como yo estoy lanzando Los gigantes A la zona clave Cuando veo que puede ser peligroso Lanzo una curación Para curarlos A todos Ahí tengo la reina Que parece que va a llegar Al ayuntamiento Pero él parece ¿Dónde está mi veneno? No hay veneno chavales GG por lo que va a pasar aquí GG por lo que va a pasar aquí Hay que darle a la habilidad Van a morir todos los gigantes Hay que darle a la habilidad Menos más que la luchadora Está atacando al aire Menos más que la luchadora Está atacando al aire Van a estar aquí la congelación Luchadora atacando al aire Luchadora se pone en otro lado El mejor ataque Ha sido el de antes Claramente No sé qué va a pasar aquí Los globos tío ¿Dónde estaba mi veneno? ¿No he llevado dos venenos? ¿No he llevado venenos? ¿En serio? Quedan algunos gigantes aquí arriba Hemos conseguido Por lo menos No perder el ataque Con 69 gigantes Que es una tremenda locura Y ya llega Ya llega la destrucción Llega un nuevo esqueletillo Que me destruyen Unos gigantes Que se van a por este cañón Pero claro ¿Qué llega antes? ¿Los globos a los gigantes O el gigante al cañón? Vamos a verlo ¿Van a llegar? Ojo que llegan Ojo que llegaron Ojo que lo destruyeron incluso Chavales Dos ataques Dos ataques Más Y conseguiremos El 100% Con solo Gigantes A por ello Este ha sido Un 57 Por ahora El peor ataque De los dos que llevamos Son 60 Es que son muchos gigantes Chavales Es que mira todo lo que hay Allí arriba Y ahora voy a mirar Porque el veneno Me ha pasado factura No sé si se lo habrá enganchado La reina La verdad es que Me ha sentado un poco mal Voy a llevar hechizos de invisibilidad El veneno por supuesto Los cuatro terremotos me han ido geniales Voy a llevar más curaciones El salto Y me queda algo más Congelación Por si hay alguna torre infernal A por ello chavales Ejército listo Ya Mi gente Ya tengo los 69 gigantes Listos para la batalla Me encanta de verdad Esta serie Todos los miércoles Sin falta Super globo Super mago Super valquiria Hemos atacado con Los abuesos Hielo O sea Ha sido increíble Vale Nos ha tocado un ayuntamiento Inferior A la cuenta que estoy Hoy Que es un ayuntamiento 14 Esto es un ayuntamiento 13 Deseando que salga ya El ayuntamiento 15 Wow Bien A por ello Veamos 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 Por donde puedo enganchar La potencia máxima Estoy viendo las ballestas Los morteros Las torres de magos Vale Aquí Ahí lo tenemos No Me está atacando Tío Mira que lo he contado Bien Que fastidio Bueno pues que sacan Ahí Voy a lanzar Aquí entonces Esto aquí El rey que mata A la reina Venga unos cuantos más Uff Que fastidio Tío Sin eso Se nos ha complicado Bastante la existencia Hay que decirlo Se ha complicado Bastante la existencia De la vida Y curación en el centro No Lo que voy a lanzar Es más gigante Izquierda, derecha Derecha, izquierda Y voy a lanzar aquí La otra aldea Era muy buena La que nos tocó antes Era muy buena La aldea Era demasiado buena Voy a lanzar aquí La congelación Van al centro todos Pues mira Si están todos en el centro A ver si podemos conseguir El 100% en esta aldea Yo creo que sí Yo creo que sí Le voy a dar la habilidad Del centinela Porque Estoy pillando demasiado daño Uff Acabo de activar Voy a meter aquí La curación Para que cure también A la luchadora Se da la vuelta A la luchadora Ojo Cuidado con lo que está sucediendo Le doy Vamos Luchadora Dios mío Qué suerte hemos tenido Qué suerte hemos tenido Justo la torre infernal Estaba quemando la luchadora Wow Vale chicos Creo que lo podemos conseguir Tenemos reina por fuera Se han quedado ahí Dos almacenes Vale Es una aldea leyenda Lo único Que es un ayuntamiento inferior De igual manera No hemos terminado el ataque De igual manera No hemos terminado el ataque ¿Dónde he lanzado el salto? ¿A quién he lanzado el salto? Aniquilo Lánzalo a la torre infernal Hombre Por lo menos hemos destruido La torre infernal Dime que sí Porque hay ahí 400 trillones de esqueletos Vale Ya Ponte con los esqueletos Ahí están Puñetazo Los esqueletos Repienta Son Larry Bien Bien Me gusta Un full gigantes Reina Saltarás No Pues le doy la habilidad Bomba Me da igual la bomba Rápido Quedan solo almacenes Si es que claro ¿Cómo no van a quedar almacenes? Si los gigantes Solo van a por defensas ¿Habéis visto esto que hay aquí? Y esta que hay aquí Un minuto Un minuto chavales Un minuto El rey por supuesto Va a morir O sea Va a pillar una bomba Y Patu Kelly Un minuto Por favor Que una tropa Se vaya a la izquierda Y otra se vaya a la derecha No Todas las tropas Menos más que la reina rápida Menos más que la reina rápida Quedan 40 segundos para el 100 Menos más que la reina rápida No vengáis No vengáis No vengáis Gigantes Y los ya a la otra Va a llegar la reina Antes que los gigantes Estaban más cerca Hay una arquera Hay una arquera La salvación de la arquera Pixel Uff Tenía Tenía Los pelos de punta La piel de gallina La piel que me la arrancaba ya Wow 100% Era un ayuntamiento inferior Hemos completado El 100% Pero No llega a estar satisfecho del todo Esto que significa Que vamos A por otro ataque Me voy a donar Ahora mismo Con Los refuerzos Vale Ahí están Me quedan 30 segundos Que meto una gema Let's go Está todo activo Reyes Reyes 12 minutos No Reyes 12 minutos No Las gemas están para algo Se gastan Se gastan Vosotros no hagáis esto Vale chavales Vosotros no gastéis que más Levantad los héroes Yo lo hago porque soy youtuber Y quiero darle velocidad a mi vídeo Y atacar Vamos A por otro objetivo Vamos Aquí lo tenemos Vale Buscamos arriba No sé si habrá algún tesla Por eso se lanza Primero gigante Vale No sé si habrá algún tesla Veamos aquí No Parece que no hay teslas Vale Libre Libre Como el sol Como el sol Cuando amanece Mi lanza Ya me haces libre Como va el mar Vale Y ahora aquí Castillo El clan está en el centro Vale Pues podemos lanzar un montón De terremotos aquí Vale Y ahora Los reyes se van a abrir demasiado Hay que tener cuidado Porque si se abren demasiado Tenemos el peligro De que se complique el ataque Vale Tengo menos curaciones Tengo No sé que tengo la verdad He hecho algo Pero no sé lo que he hecho La verdad Voy a poner esto aquí de atrás Que lo lancemos ya Vale Rabia Ojo venenito Ojo venenito Le están dando a los gigantes Sin problema Ah Llevaba invisibilidad Oye que guapo ¿No? Llevo 12 gigantes Voy a meterlos aquí Los 12 gigantes La reina Vs reina Pues le doy la habilidad Se lo castigo Mira voy a meter ya La invisibilidad Mira por lo menos no le dan A esas tropillas Van al centro No activa Activación ayuntamiento Voy a tener que lanzar esto aquí Para que vayan al ayuntamiento ahora Congelación aquí Tengo dos Pues vamos a utilizarla Digo yo ¿No? Venga sigue sigue Están yendo Están yendo al centro Pero un poco tarde Revientan Estoy bien Yo estoy Estoy bien Estoy bien por ahora El ayuntamiento lo que más me preocupa ¿Vale? Tenemos todavía La máquina de asedio Es que mira todo el Ostras Todo lo que queda tío Sin comentarios eh Sin comentarios todo lo que queda Eh Vale Curación aquí Vamos a curar un poco al centro y demás Mira todos los gigantes que vienen eh Mira todos los gigantes que vienen Directamente al ayuntamiento Los quemará Velocidad de la luz Congelación Eran nueve gigantes los del castillo del clan eh Nueve gigantes los del castillo del clan Le están dando Le están dando al ayuntamiento Sigue a tope Se acerca ya centinela Nueve dándole al ayuntamiento No son suficientes Se acerca ya al luchador real Le engancha 69% Luchador real ¿Qué haces? Vamos Se acercan muchos gigantes No muráis ahora con la explosión Por favor Iros No está mal Le dan con todo Esto era un ayuntamiento 14 Ayuntamiento 14 El rey ya está haciendo la guerra Podría haber reservado algunos gigantes para todos estos edificios Ahora que no hay defensas ¿Qué va a pasar? La luchadora va saltando de un lado a otro 30 segundos Imposible 80% 30 segundos Los gigantes son No es la tropa más lenta De Clash of Clown Porque está la montaña golem El golem Hay bastantes tropas lentas Pero nos quedamos a las puertas del 100 Podría haber reservado algunos gigantes Porque los últimos gigantes que he lanzado por aquí He lanzado como unos 12 gigantes Han muerto aquí contra basurilla De tropa 10 segundos, eh 93 10 segundos 7 segundos 6 segundos Ojo, eh 5 segundos 3 Me quedan el 99 No lo creo Intensidad Hasta el último momento Qué guapa esta serie Qué guapo este capítulo Me ha gustado mucho De verdad Compartirlo con vosotros Ha sido Magnífico Ha sido brutal Voy a colocar de nuevo los montapuercos Porque ayer subí un vídeo Donde conseguimos Un evento especial Con una recompensa única Antes de ayer La verdad es que estaba tope Con ese evento Y también subí otro vídeo Que era de Del desafío nuevo que ha llegado El de los dones infinitos Y ahora toca atacar en guerra y demás Más vídeos de esta increíble serie Aquí De verdad Míralos Te van a encantar Por aquí Suscríbete a nuestros canales MyJest está subiendo vídeos En el Clash of Clown Increíbles Y yo subo vídeos diarios De Clash of Clown De Brawl Stars De Tumblr Guys Todo para vosotros Todo para vuestra diversión Y todo para que disfrutemos juntos A seguir a tope Os quiero Like si te gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.